Bienvenidos a los resultados de Superastro del sábado 11 de septiembre del 2021 Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo O 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo Astroluna Y el número ganador es 9 4 8 0 Signo Virgo ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los A continuación otros resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!